Y que tiene la misma carga semántica que resaltó la compañera, que no lo había hecho, sobre el tema del derecho a la vida. Ahí dice que el gobierno de Caminuos tiene legalidad de origen y legitimidad de ejercicio. Eso es lo que se ha aplicado y lo que se aplica siempre a todos los gobiernos populares. Yo creo que nosotros, yo entiendo que es, nosotros queremos decir que es, pero lo que nosotros cuestionamos de ellos, no estamos cuestionando la legitimidad en este momento, estamos cuestionando otra cosa, estamos cuestionando las políticas, esa es la forma en que los movimientos populares enfrentan a este gobierno. Lo otro es una forma que ha sido usada reiteradamente contra el pueblo y con esas mismas palabras, legalidad de origen y legitimidad de ejercicio. Entonces yo pienso que no riemos simplemente esa frase en una forma que diga la forma en que nosotros lo expresamos. ¿Veis que nos queda la relación final de los gobiernos populares?